Encontraron las fachadas de sus casas pintadas con grafito. Un grupo de vecinos de la cuadra 9 del Girón Larco Herrera en Magdalena denunció que delincuentes estarían marcando sus viviendas con señales para intentar robarles. Dejan, por decir así, dejan una palabra y esa palabra tiene símbolos. Entonces, la marca que dejaron acá en la pared tenía como una especie de aureolita encima. Y la aureolita, si tú buscas en internet, esa marca significa, si hablas de Dios, te hacen caso. Mostraron su preocupación por las constantes pintas. Aseguraron que durante las últimas semanas, desconocidos merodean durante las noches por esas calles por la falta de seguridad. El día domingo se apareció un carro con un señor acá, ya estaba cerca de hora y media. Y nadie lo conocía, también nos pasamos la voz a través del teléfono. Y a la hora de la hora, dos vecinos se acercaron y cuando ya estaban cerca del carro, el señor empezaba con la puerta abierta, cerró su puerta, arrancó y se fue. Por el temor de ser víctimas de un robo, los vecinos optaron por borrar las pintas de sus viviendas. Ante esta situación, el gerente de seguridad ciudadana de Magdalena anunció que se viene coordinando con la policía para intensificar los patrullajes en todas estas calles. El señor alcalde ha dispuesto el redoble de la vigilancia, el redoble del patrullaje. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, preocupados por ellos también. En realidad, si nosotros nos unimos juntamente con la policía en la ciudad de Perú y ellos vamos a ver un buen resultado. Frente a esta situación de inseguridad por la que están pasando, los vecinos de este sector de Magdalena esperan ver la constante presencia policial y de terenazgo en sus calles. Gracias.